Aquí vienen las miradas frías de personajes laborosos, con sus movimientos calculados y sus pasos vanidosos. Paso a paso, pose con pose, paso a paso, pose con pose, paso a paso, pose con pose. Eres la más bella, eres la más perra, eres la más fría, la reina de la noche. Muévete con elegancia, como los modelos en París. Muestra tu belleza, muévete, así. Paso a paso, pose con pose, paso a paso, pose con pose. Paso a paso, pose con pose, paso a paso, pose con pose. Paso a paso, pose con pose. ¡Nana! Eres una fiera La dueña de la pasarela Una gran diva Hay un mismundo del futuro Triunfarás esta noche Con un paso vanidoso Con un rostro orgulloso Modela al caminar Paso a paso Pose con pose 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 Paso a paso Paso a paso Júratelo en la pista, este es tu destino Fama y fortuna, conquistas, conquistas El mundo entero espera, eres una estrella Porque modelas al caminar Paso a paso, pose con pose 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 Vamos todos a bailar, modelando al caminar Al bailar esta canción, te vas a transformar Será todo muy fácil, empieza a modelar Los Ángeles, modela, Nueva York Modela, Miami Modela, México Modela, Buenos Aires Modela, Madrid Modela, país Modela, Tokio Modela